Hey, hola, ¿cómo andan amigos? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a reaccionar a los setups de ustedes, que sé que esta es una de las secciones que más les gusta a todos mis suscriptores, así que muchas gracias por bancar semana a semana los reaccionando a setups. Saben que más o menos cada dos videos del canal subimos un reaccionando a setups, así que muchas gracias a todos por bancar esta sección. Hoy vamos a reaccionar a todos los setups del Discord, vamos a reaccionar más o menos a unos 4 o 5 setups. Déjenme acá abajo en los comentarios si es que les gustaría ver esta sección directamente todas las semanas y puede ser que en unos días ya tengamos un capítulo de reaccionando a setups todas las semanas en nuestro canal de YouTube. Y obviamente que vos te vas a poder hoy ganar algo especial y te podés llevar este PM1 de ese Prime a la puerta de tu casa. Simplemente me tenés que decir acá abajo en los comentarios por qué vos te querés llevar uno de los mejores ErgoMouse del mundo en este 2024. Bien, ahora sí, vamos con el primer setup que en este caso es de Sticky. Vemos que tiene un mousepad GameSense Radar, de teclado vemos que tiene un Guring 60HE y de mouse vemos que tiene un G305 con mod de batería y reducción de peso. Yo siempre trato de decir lo mismo, la realidad es que hoy en día tener un Guring 60HE con este mousepad y este mouse no tiene mucho sentido. Entiendo que ha modiado el G305, pero el G305 tiene muchísimos más problemas más allá de cualquier cosa que podamos solucionar nosotros. Entonces en este caso Sticky, teniendo más que nada el Guring 60HE que tenés, te recomendaría cambiar ese mouse por obviamente un mouse con las características que vos busques, según tu agarre, según lo que mide tu mano, según también tu presupuesto. Y aparte comprar hoy en día un mousepad con las características de mousepads que se usan hoy en día, con base poron o con una base muy parecida o similporon o lo que sea. Y con una superficie obviamente que entiendo que a vos te gustan las superficies control porque GameSense Radar es un pad muy lento. Así que mi recomendación por lo menos es eso. Primero obviamente cambiaría el mouse, el mousepad hasta te digo que no es muy necesario cambiarlo hoy en día, pero sí que cambiaría el mouse porque la verdad que hoy en día un G305 más con los 67 gramos que tiene, que tampoco digo es un mouse tan liviano. La verdad que yo cambiaría toda esa parte, así que por lo menos esa es mi recomendación con este setup. Más que nada aparte juega Valorant, por lo cual tener un Guring 60HE y un G305 tiene todavía menos sentido. Si jugaría capaz Fortnite, capaz que lo entendería muchísimo más. Igualmente jugar Fortnite con un GameSense Radar en la mayoría de casos es bastante incómodo. Pero nada, esa es mi opinión del setup de Sticky. Muchísimas gracias por enviarlo y para mí este setup es un 5 de 10. Tiene el mejor teclado del mundo con un mouse y mousepad que se queda bastante atrás. Vamos con el siguiente y muchísimas gracias Sticky por enviarlo. Bien, ahora sí vamos con el setup de Mechi. De teclado vemos que tiene un Hatsman Mini, un Viper Mini y el pad que dice que no sabe el nombre que lo compró hace mucho tiempo. Es cierto, este es uno de los pads más viejos de eSport Tiger. Recordemos que eSport Tiger empezó con este pad, con uno celeste, que si no me falla la memoria se llamaba Lin Jun. Y aparte tenía el Long Teng, ese que tenía como un tono medio violeta. No sé si algunos de los OG recuerdan esos grandes pads que tenía eSport Tiger. En ese momento tener un pad de esos era como que estaba muy a la moda. Pero bueno, hoy en día, como muchos sabrán, esos pads quedaron completamente desactualizados. Más que nada porque el Lin Jun y el Long Teng se gastaban muy rápido. Pero bueno, vamos a analizar el setup de Mechi paso por paso. Pero Handsman Mini hoy en día no se lo recomendaría a una persona comprar. Tampoco es el peor teclado del mundo. Pero siéndoles honestos, hoy en día no tener un teclado Hall Effect por el precio que tienen los teclados Hall Effect me parece un desperdicio. Hasta que les digo más, hoy en día un teclado Hall Effect puede costar hasta la mitad con Handsman Mini. Así que imagínense ustedes. Viper Mini era uno de los mejores mouse budget hace unos años. Creo que hoy comprar un mouse con cable, excepto alguna que otra excepción, es un desperdicio. Y el mousepad obviamente que lo cambiaría en el corto plazo. La verdad que de este setup cambiaría primero el mousepad, después el mouse y por último recién el teclado. Me parece que este setup era un muy buen setup hace 2, 3 años atrás. Hoy en día la verdad que es un setup que se quedó bastante atrás. Mi puntuación para este setup es un 4 de 10. Tiene una buena base, pero hay que obviamente mejorarlo a lo que es hoy en día el 2024. Muchísimas gracias por enviarlo, esperamos obviamente los upgrades y vamos con el siguiente. Bien, ahora sí, vamos con el siguiente setup que es de un chico que se llama Y. Espero que me deje cómo se llama en los comentarios porque la verdad que como saben cuando empiezo a grabar entre el OBS y la cámara creo que tenemos algún que otro problema con el Streamer Mode y se queda activado. Pero vemos que de setup tiene un mouse. En este caso vemos un Viper V2 4K. Entiendo que esto ya es hoy en día 8K porque en el Viper V2 Pro con el Hyper Pauling ya está activado el 8K. Así que suponemos que es 8K. Y también nos aclara que no los dejó con los Glide Stocks, sino que en este caso tiene Core Pads. De mousepad vemos que tiene un Artisan Gen Soft. Y de teclado vemos que tiene un Guring 60HE con los leakers amarillos que son los famosos L45. Aparte de eso, quiero destacar que tiene un monitor 360 Hz. No es habitual ver eso en Latinoamérica, por lo cual los felicito, más allá que no opino sobre monitores, los felicito por ese 360 Hz. Yo ahora mismo estoy usando un 360 Hz y les prometo que dentro de la siguiente semana, seguramente cuando ustedes vean este video, yo ya voy a tener mi 500 Hz de Alienware acá en mi casa. Pero eso obviamente es para un video aparte y para seguramente el unboxing en mi canal de Twitch. Vamos primero a empezar a hablar sobre el mouse. En este caso vemos un Viper V2 Pro. Hoy en día el Viper V2 Pro no es que es un mouse desactualizado, pero la verdad que hay mejores opciones por menos precio, por lo cual no lo compraría. En caso de que obviamente ustedes lo tengan, lo pueden seguir usando. Digo, es un mouse que tiene 8K wireless. Es cierto que no es de stock, pero con 8K de Hz wireless es un mouse obviamente que no está para nada desactualizado. Aparte tiene switches ópticos. El, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé el nombre de tantas cosas que estoy hablando. El shape, digo para la gente de Galaxy Cloud o hasta para hacer un fingertip, capaz que es bastante bueno. Así que no te recomiendo hoy en día cambiar un Viper V2 Pro. En caso de que obviamente quieras vos probar distintas cosas, hay muchísimas cosas para probar. Pero en este caso no es necesario cambiarlo. Aparte el mousepad que vemos que es un Artisan Hien es el mejor mousepad híbrido del mundo, por lo cual te felicito. Si querés un mousepad obviamente 50x50, obviamente que podés hacer es upgrade al Artisan Hien XXL, pero no es necesario si en 49x42 te sentís cómodo. Y de teclado vemos un Gurin 6HG. Como dije anteriormente, este es el mejor teclado para jugar del mundo. Así que ahí no tenés que obviamente upgradear absolutamente nada. Para mí este setup es un 8 de 10. Excelente pad, excelente teclado. Y el mouse obviamente que está bien, pero no es un mouse que hoy en día compraría, por si es que ustedes tienen dudas de si comprar o no un Viper V2 Pro. Muchísimas gracias por enviarlo y vamos con el siguiente. Bien, ahora sí vamos con el setup de Augusto. Vemos que de teclado tiene un Alloy Origin 60. Entre paréntesis me puso Apex Pro TKL 2023. No sé si es que lo tiene como segundo teclado o que viene en camino. Seguramente nos puede dejar acá abajo en los comentarios eso. De mouse vemos que tiene un G Pro Wireless 2 con Obsidian Pro. Y de mousepad vemos que tiene un SkyPad 3.0 XL. Bien, empecemos primero a hablar sobre el teclado y obviamente vemos que tiene un Alloy Origins 60. La verdad que el Alloy Origins 60 es un teclado que hoy en día no lo recomiendo para nada porque es un teclado lento. Me parece que este chico, si no me confundo, juega a Fortnite porque está hace un tiempo en el Discord. Y siéndoles honestos, tener un Alloy Origins 60 no vale para nada la pena y carece completamente de sentido. El Apex Pro TKL 2023, siéndoles honestos, es un teclado completamente hoy en día overpriced. O sea, cuesta más de lo que realmente vale el teclado. Por lo cual yo personalmente no lo recomiendo para nada. Sumado a que está overpriced, también hay que tener en cuenta que tanto el Rapid Trigger como el software de SteelSeries son dos de las peores cosas que tiene el Apex Pro TKL 2023. Por lo cual no entiendo por qué una persona pagaría 150, 160 dólares más shipping, más impuestos para traer un teclado que el Rapid Trigger y el software, que son dos elementos súper esenciales en un teclado que al efecto hoy en día, funcionan tan mal, por lo cual no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. En vez de comprar un Apex Pro TKL 2023, hubiese comprado un teclado como Drandir A75 o algo por el estilo. Como digo, la verdad que comprar Apex Pro TKL 2023 en 2024 es un desperdicio bastante de plata. De Mouse vemos que también tiene un G Pro Wireless 2. Siéndoles honestos, si sos enjoyer del shape del G Pro Wireless 1, puedo llegar a entender que se compren el G Pro Wireless 2, pero en el 99% de los casos no vale para nada la pena comprar G Pro Wireless 2. Entiendo también que este chico es de Argentina, por lo cual piensen que este G Pro Wireless 2 ha salido bastante plata. Pensemos eso juntos, que capaz que con ese G Pro Wireless 2 hasta tranquilamente te puedes comprar cualquier mouse de Final Mouse, cualquier mouse de WL Mouse, hasta te digo más. Seguramente compras un LAM Sumasha y te sobra plata, que es muchísimo mejor que un G Pro Wireless 2. Trae features que el G Pro Wireless 2 no trae y que cuesta muchísimo más barato. Después de Glides vemos Obsidian Pro. Estos son los mejores Glides para Glass Pad. Por lo menos que yo probé hasta ahora, tengo pendiente de probar los Glides de Plástico en muy poquititos días. Y de Mouse Pad vemos Skypad 3.0. No voy a hablar sobre Skypad porque, como saben, es una de las empresas para las cuales trabajo. Así que hasta ahí se queda el setup. No lo voy a evaluar porque la realidad es que tiene un Skypad, por lo cual vamos a dejar pasar la evaluación. Pero te agradezco por enviar tu setup y espero que tomes los consejos que te di. Bien, ahora sí, muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que hayan disfrutado muchísimo de un nuevo capítulo de Reaccionando a Setups. También espero que participen por el PM1DS Prime que les dejé al principio del video del sorteo. Simplemente me tienen que decir acá abajo en los comentarios por qué ustedes se lo quieren llevar a la puerta de su casa. No se olviden de seguirme en todas mis redes que la tienen acá abajo en la descripción. Suscribirse al canal, activar la campanita. Y tampoco se olviden de venir a los streams todos los días a las 22 horas. Yo soy Tiago y nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas con un nuevo video para mi canal de YouTube. Chau, chau.